Hermano Luis Molinares, el Señor le bendiga grandemente, reconociendo este sacrificio perfecto que hizo en la cruz, en el madero, así mismo pues, gracias a Dios que estamos en España, en País Vasco, misioneros de Nicaragua para África, así es, vamos a cantar este precioso himno En la cruz, comenzaremos con el coro, amén En la cruz, en la cruz, lo primero de la luz y las manchas de mi alma yo a la vez Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el ser Me hirió el pecado y fue a Jesús, mostrarle mi dolor Perdido, errante, vi su luz, bendito, ven su amor En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el ser Sobre una cruz, sobre una cruz y el Señor, su sangre derramó Por este pobre pecador, por este pobre pecador, a la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve Yo la ve, fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el ser Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, yo la ve Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el ser Y aunque Él se fue, sólo estoy mandando al Consolador Divino Espíritu me da, me da el perfecto amor Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, yo la ve Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el ser Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, yo la ve, yo la ve Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, 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 yo la ve Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, yo la ve, yo la ve, yo la ve, yo la ve Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, yo la ve Y en la cruz Y en la cruz Solta 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 Solta